Esta es la puerta de un sueño, es el Darien para muchas mujeres que buscan con sus hijos y su familia, un futuro mejor para cada una de ellas y los suyos. La migrante Caroline del Valle pretende cruzar junto a su hermana y su hija el tapón del Darien entre Colombia y Panamá. Después de vivir años en Ecuador y luego en el Perú, hoy está tratando de cruzar el tapón del Darien en busca del sueño americano. Situaciones, circunstancias, problemas, tratando de buscar solución, un mejor futuro, bienestar para mi familia. Vivía en Ecuador, último recién antes de llegar acá vivía en Perú, en Lima. Y pues bueno, la situación, en todos lados es difícil, así trabajes, así trabajes todo el día. Es difícil. Por ello tomó la decisión de cruzar el tapón del Darien en busca del sueño americano. Esperar, salir vivo, salir vivo y conmigo por delante. Tengo a mi hermano y mi hija y bueno, son mi motor. Y con ella buscando para donde voy. No tengo a nadie. Bueno, porque voy tras mis sueños, mis metas y todo lo tengo acá y quiero formar mi familia y crear un mejor futuro para mi hija. El sueño americano. Aunque bueno, no se sabe porque la selva es difícil. Pero no es imposible, no es imposible. Todo el que venga tiene que saber que tiene sus riesgos, pero el que no arriesga no gana. Así es, hacia Nueva York. Vamos a ver. Todavía no lo tengo definido, pero son uno de los planes. Bueno, porque es más céntrico. La ciudad, la gente. Dicen que hay mejor economía, trabajo. No, como no tengo a nadie en Venezuela, quedarme en Estados Unidos. Sería. Si podría y con Dios sí, lo voy a lograr. Yo sé que sí. Un mejor futuro, estabilidad económica, mental, psicológica. Para mí, mi familia es lo más importante que tengo ahorita. En esta vida, si no arriesgas, no. Se quedas estancado. Entonces yo digo, me da miedo por mi hija y mi hermana. Pero del resto, no, porque yo sé que tengo un ángel en el cielo que siempre cuida de nosotros y es nuestra guía. Por referencia de conocidos y la guía de su madre que está en el cielo, ella buscará junto a su hermana y su hija conseguir el sueño americano. Conocidos, conocidos. Así que se han venido y me dijeron, sí, vente por acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Pero solo hasta ahí, pues ahorita estoy viviendo mi propia experiencia yo. Con seis meses de embarazo, esta migrante, Noely Díaz, busca cruzar el Darien, entrar a la inhóspita selva a pesar de su embarazo. Esta migrante venezolana de Petare solo espera la hora para cruzar el tapón del Darien. Todo, bueno, espera el momento y me ve qué puede pasar y qué más. Esta migrante viene acompañada de su familia y un embarazo de seis meses. Con mi mamá y mis hijos. Para dar el mejor futuro a ellos, para que estén mejor, para no pasar tanto trabajo como se pasa en Venezuela. Para esta migrante, ya en Venezuela no hay nada que late, ya que está con su familia tratando de cruzar el Darien. Nada, sinceramente, porque ni siquiera nada. Nada, nada, nada. Cruzará el Darien con mil temores, pero un temor que todo migrante tiene en el Darien. Más que todo los ríos. También pasa los ríos, pues. Que es lo único, así que he escuchado, de repente he escuchado nada así. Trato de no pensarlo por lo mismo. Mientras menos lo piense, menos me asusto. Y bueno, más para adelante. Noelis tomó la decisión de cruzar el Darien porque ella no tenía nada en Venezuela. A embarazo ya decidimos venirnos y nos vivimos. No fue que... Ya yo voy a estar para saber hoy, no sé qué. De repente, bueno, miles, vamos, vamos. Mi mamá, que es con quien yo vivo, mi hermana, mi hermanita, pues mi hermanito y... Para no quedarme sola y sin nadie, sin nadie, sin nadie, ya preferí venir de nuevo. Agarré de... De Venezuela, agarramos para San Cristóbal. De San Cristóbal agarramos para Cúcuta. De Cúcuta agarramos para Medellín. De Medellín, agarramos para Turbos. Y de Turbos, pagamos para Cúcuta. Agarramos para Cúcuta. Ya, y aquí estamos. Ahora en Colombia ya a punto de cruzar hacia Panamá. Está agradecida con este país que le ha dado la mano. Bien, donde llegamos, siempre nos han brindado apoyo, nos han ayudado con comida, este, que si a veces uno tiene para pagar un baño porque se lo prestan y así, pues, nos han brindado apoyo, pues. Bueno, con lo poco que pudimos conocer y con lo poco que nos pudimos relacionar, siempre fue una buena relación, pues, no hubo nada, no hubo ningún intercambio, así, pues, que ya te digas, oye, gracias a Dios. Noelis, madre y padre de dos hijos y uno por nacer, dice que su embarazo está en perfectas condiciones, que si no, no se hubiera arriesgado a venirse por la ruta del Darien. Perfecto, si no, no me fuera venido. Traigo todo, mi último control fue antes de venirme. Tengo todos mis exámenes, mis eco, fecha de control, todo. Mi bebé está bien, me estoy tomando mis calces, todas mis cosas, porque si no, no me vengo guarden contigo, si no, no me vengo. Está bien, tengo todo fino, pues, gracias a Dios, todo bien. Angelina Valero, una migrante que vivía en Bogotá y decidió por la situación económica tomar la ruta del Darien en busca del sueño americano. Por las redes, y un familiar, bueno, varios familiares se han venido por acá por el Darien. TikTok, Facebook, Instagram. Que todo nos salga bien, que podamos salir rápido, que no nos pase nada. Por un mejor futuro. Mi familia, mi mamá, mi hermana, mi familia. Vengo con dos primos y tres amigos de Mérida. Ahorrar para poder ayudar a mi familia en Venezuela y poder comprar una casa, un negocio, etc. Pues estamos viendo dónde llegar primero. Nuestra meta es llegar a México. Y ahí mirar dónde podemos llegar a Estados Unidos. Igual tenemos todos, tenemos conocidos, familiares. Miedo. Por las cosas que se han visto del Darien, pero no. Hay que tomarlo con calma y en nombre de Dios que todo salga bien. Bien. Acá nos han tratado muy bien desde el Nicoquí. Ha sido muy, 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 muy bueno el servicio, la verdad. Yo, pues, tengo cuatro años, vivía en Colombia. Tengo cuatro años que salí de Venezuela. ¿Por qué no se gana tan bien? Pagar arriendo, transporte, comida, enviar dinero a mi familia. Sí, para mi mamá y mi hermana. Me da miedo los ríos. Porque he visto muchos videos donde se llevan a las personas, a los ríos. Eso es mi mayor miedo. Según la NUR, el 25% de los migrantes que cruzan el Darien son mujeres. Aunque este 2023 ha aumentado ese porcentaje. Esta admirante venezolana, Nayelis Herrera, era cabete de aviación y tuvo que salir de su país. Bueno, cuando ya iba para el tercer año, tuve problemas con un capitán en la academia. Pues, a pesar de que tenía familia que era militar, no me pudo ayudar, pues, a salir de ese problema. Él me ladillaba y me acosaba. Entonces, decidí salirme y venirme para acá, para encontrar un mejor futuro, ya que en la academia también pasé mucho trabajo. Es horrible la corrupción, el maltrato a los jóvenes, pues. Y, bueno, gracias a Dios ya estoy aquí en la selva, en la frontera ya. Tuve muchos problemas con el capitán y la cosa era súper fuerte. Tuve que salir del país y decidí tomar como recurso pasar la selva para Estados Unidos, que tengo familia allá y me está esperando y me está ayudando, me está apoyando. Y fue horrible, de verdad. Y, lamentablemente, lo que más quería es este piloto, pero no pude terminar. Los guías en el Darien Colombiano también son mujeres. Las guías existen y realizan un papel muy importante en esta ruta. Pues, ayudar a las personas lo más que se pueda, llevarlos hasta su destino con vida y salud. Y meterle moral, ánimo a la gente, para que la gente llegue a su destino con moral y con ánimo. Los anima a seguir el camino porque este es un tramo muy difícil, tanto para ellos como para nosotros, que somos guías. El camino, cuando está mojado, uno le pela mucho los pies por el agua en las botas. Y sí, el cansancio, pero uno le mete moral y se le olvida que está cansado y la idea es llegar. La meta para todo migrante en el primer día es llegar a la frontera colombo-panameña. Pero algunas mujeres no pudieron llegar en el primer día a la frontera. La pregunta es, ¿cómo durmieron en el Darien? Para las mujeres que cruzan el tapón del Darien es fundamental el trabajo de los guías, especialmente las mujeres que no tienen estado físico o tienen alguna dificultad en salud, especialmente. Para las mujeres con hijos en el Darien es más difícil cruzarlo y se demora más tiempo en pasar de Colombia a Panamá a Angelina Valero. Una joven que alcanzó en el primer día llegar al lugar de frontera, el denominado Las Banderas. Con su juventud y su estado atlético logró llegar a Las Banderas. Terrible. Nada va bien, pero toca tener buena condición física. Llegar a Panamá y pasar, llegar rápido a México para pasar a Estados Unidos rápido. Porque por ella estoy acá, llegar rápido a Panamá. Un día. Yo creo que ya mañana estamos llegando. Porque allá se gana mejor. Está mejor. Porque en Venezuela la situación está mal. No se puede surgir. Caer, me da miedo caerme. No poder avanzar. Son muchas cosas. Mujeres que cruzan el Darien se pueden demorar aproximadamente de 3 a 7 días. Esto dependiendo de ciertas condiciones como el estado físico, el estado de salud y sobre todo si llevan menores de edad con ellas. Esto hace más dificultoso el cruce. Al cruzar de Colombia a Panamá a través de la inóspita selva del Darien es mucho más riesgoso para las mujeres que para los hombres. De igual manera, se incrementa los riesgos para las mujeres que llevan niños, niñas y adolescentes en esta ruta. Porque deben prestar mucha más atención a los menores que a su propia integridad. Esto hace a las mujeres mucho más vulnerables a cualquier situación anómala. Gracias.